¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelenta Carabalí, linda jugada de Leones! ¡Que juega ahora con Wrighten, linda flotadora! La defensa de Wrighten, Evans, Carabalí otra vez para adentro, contra la tabla, dos más. El Nacho descarga, buena la defensa por parte de Wrighten, a ver si alcanza. ¡Uy qué tal! ¡Llegó la tapa! ¡Wow! El giro del Nacho con el gancho incluido, buen rebote por parte de Banco Garcías, el doble de Leones. Esta temporada sí y ya anotó sus primeros dos, cuando responde al otro costado Sebastián Suárez. ¡Vale o no vale! ¡El doble y la falta! ¡Vale! A jugar uno contra uno la defensa de Mijares, Valaurer, ¡qué buena descarga! ¡Excelente! Hazán, Moraga desde la esquina, cortísimo, corrigió todo Héctor Gómez. Juego número dos, este es Tarrón saliendo de la cortina. Carlos, se le escapaba la bola, la defensa Carabalí, otra vez con Gómez desde el eje. ¡Héctor Gómez a correr español! Con Suárez, mano izquierda, ¡qué linda! Con torsión, excelente. Escarrión, temporada a temporada, dominado con más... ¡No! ¡Wow! Darro Jones, de ahí nuevamente castigó desde el perímetro. Gómez, parecía falta de Jones, Gómez, ¡qué buena! ¡Excelente! Falla el rebote ofensivo de Carabalí, la recupera, quien finalmente... ¡Gerry Evans, la pinta para adentro, el doble de Leones! Este rápidamente transformó ese balón suelto en dos puntos. El doble y la falta, el corte, muy buen. Cortina directa del Nacho, Alani. ¡Qué buena asistencia, cayó mejor! Español de Osorno, ¿qué pasó ahí? Va con el segundo intento y anota. ¡Qué momentos! A ratos, ¿no? Alani Moore por tres. ¡Uh! ¡Jerry Evans! ¡Uh! ¡Uh! Alani, qué buena. Descargan Nacho Carrión por tres en el triple de Carrión. Son cuatro puntos de rebotes ofensivos para Danco García cuando responde el Pocho Gómez desde tercera dimensión. Suárez, buen corte, excelente. Está el cambio de inmediato. Cae muy bien Danco. ¡Wow! Cerquita del aro, tiene el toque. Wrighten, la respuesta. Carabalí contra el gasano. Alani, 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 corrige todo Carabalí. Saliendo de la cortina, va para adentro con autoridad, ahí sí. ¡Ahí está! ¡Fá! 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 Gracias por ver el video.